Se terminaron las vacaciones y el cuerpo lo sabe. Y estas mujeres se preparan para decir adiós a esas libritas de más que ganaron en esta Semana Santa. Nosotros hacemos de lunes a viernes lo que son aeróbicos, baile, abdominales, incluso yoga. Ponen una pausa a sus tareas diarias para unirse a las clases de aeróbicos. La mayoría son amas de casa. Bien traen a los niños a la escuela, se vienen al ejercicio, después se van a comprar y todo arreglado. Y es que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Es necesario que hagan ejercicio y es bueno para vivir mejor. Con una hora diaria que dedique a realizar ejercicios, obtiene una cantidad significativa de beneficios a su salud física y emocional. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias 4 Oficina.